La laña del hoy, volando a su voz, ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, que entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, que dirá estar llenado, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual dolor, desvanece cual vapor, busca a Dios. Como el río pesa mar, hasta alcalde al vasto mar, hasta alcalde al vento mar, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, que entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, que dirá estar llenado, busca a Dios. Amo a Dios de corazón, con sincera comprensión, porque su Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, que acarreas perdición, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, que dirá estar llenado, busca a Dios.